Bueno, y seguimos con esto del show de Abel Pintos y seguramente una de las cosas que ustedes están preguntando es ¿qué pide Abel Pintos? ¿no? Porque hay gente que, bueno, flores en el camarín, frutas exóticas, agua de no sé dónde. En este caso, ¿qué es lo que pide Abel? Agua, agua de general, agua. ¿Sí? No, no, no mucho. ¿Es simple? Sí, es simple. Es simple, es sencillo. De hecho, ya hay parte del equipo de Abel trabajando desde el lunes acá y la verdad que nos encontramos con un equipo de trabajo muy profesional, pero nada, muy tranquilo. De hecho, sí, no hay grandes especificaciones. Nosotros queremos, sí, recibirlo y atenderlo bien, como a todos los artistas que han venido. Bueno, pero por ejemplo, Axel había pedido, si mal no recuerdo, sushi y no me acuerdo qué frutas y bueno... Había muchas cosas. Sí, cada artista tiene... En este caso, ¿qué va a comer? No, de hecho, pidieron cosas que tienen más que ver con frutas, con cosas para hidratación. No lo tengo en la cabeza en sí porque no me encargué de eso, pero nada fuera de lo normal. De hecho... Nada difícil de conseguir. No, no, en absoluto, en absoluto. De hecho, nosotros vamos a preparar el camarín aún con algunas cosas más de lo que nos habían pedido, con algunos espejos más, qué sé yo, para... Claro, para que sea agradable. Sí. Ah, sí, también espejos habían pedido. Y espejos siempre, siempre piden espejos. Claro, porque el actor, el artista tiene que salir a escena y... No, y aparte no es solo el artista, es una banda quizá de cinco o seis músicos que todos, está bueno que sientan esa comunidad. ¿Qué se arma para recibirlo? ¿Una carpa y algún lugar especial? Sí, bueno, el backstage, de atrás del escenario, que en esta oportunidad consideramos todos que la mejor manera es que sea un vallado ciego, que quiere decir que no es la valla común que nosotros estamos acostumbrados, que se va hacia el otro lado, sino un poco más de privacidad y también... Chicas, no se va a poder espiar nada. Va a ser muy, muy complicado. Pero no, más que nada porque siempre el festival atrás del escenario se ha colapsado de gente en algunas situaciones y no está bueno por la seguridad. Este escenario es muy grande. Los generadores se duplicaron a los que trabajábamos antes. Hay mucha tensión eléctrica, hay un montón de cosas que queremos, digamos, un poco resguardar a la gente. Y queremos que en definitiva sea organizado. Estamos también trabajando todos los días con la producción de Abel para ver qué vamos a poder hacer, en qué horario va a llegar, cosas que estamos haciendo. Eso sí, digamos, la preparación tan grande del escenario, eso sí es un pedido de él, ¿no? Es una exigencia para que su show salga como él quiere. Sí, tal cual. Lo mismo que la cuestión técnica del sonido y luce. Todos los artistas tienen en realidad un pedido determinado, cada uno con sus escalas. Pero bueno, sabemos que este escenario que estamos armando y que se está terminando en este momento es el más grande de la historia del Festival de General Lagos. También eso nos va a permitir a que si no estamos cerca igual vamos a poder apreciar el show. Y vamos a tener cinco pantallas gigantes que nunca había habido. Va a haber demorado que son, digamos, los sonidos a 50 metros para que la gente que no quiere estar en el tumulto pueda seguir escuchando y viéndolo por pantalla. Digamos, el festival ha tomado un tamaño en esta edición más importante que en otros años. Creemos que estamos preparados, que tuvimos tiempo para prepararlo. Y creo que en estas últimas horas que quedan estamos ya afinando los últimos detalles. Pero nuestra prioridad hoy es que la gente pueda venir con tranquilidad, que deje su vehículo, que disfrute del espectáculo y que se pueda ir también con tranquilidad. Necesitamos la colaboración del público también en eso y creemos que estamos trabajando y ajustando todos los detalles para que eso sea así. Alrededor del espectáculo van sillas alrededor del escenario. Sí, frente al escenario va a haber un pulmón de plateas. Se llama pulmón de plateas que también sirve y esto sí es una exigencia en conjunto con la producción de Abel Pintos para evitar que la gente se ponga sobre lo que se conoce como el vallado free, que es el último vallado al escenario, donde también tenés cables a dos metros. Entonces hay un pulmón de plateas, que incluso son plateas que ya se empezaron a vender en la otra edición. Salieron algunas a la venta ahora, creo que quedan muy poquitas y ese pulmón va a servir, no va a alejar tanto a la gente, al público general, pero sí va a servir para que eso esté contenido y que la gente no esté tan cerca del escenario, que es un riesgo. En eso sí van a ser bastante rigurosos, ¿no? En que cada uno esté en su lugar. Eso sí, ahí el que tiene plateas tiene que respetar su lugar, va a haber seguridad ahí adentro de la platea, como también va a haber un acceso de parte de la tiquetera, de Mil Tickets, que ellos controlan quién se compró tal fila y tal asiento. Así que eso también está organizado. ¿Conferencia sí, conferencia no? Una de las cosas que estamos viendo... ¿Va a depender del humor de él? No sé si del humor, creo que del tiempo, un montón de cosas. Yo soy optimista. Creo que la grilla, como la tenemos preparada, vamos a tener tiempo. Creo que vamos a poder cumplir con todo lo que está establecido. Tenemos el compromiso de intentar hacer la conferencia. Ojalá que sí, ojalá que la podamos hacer. Sería importante. Se ve como una persona muy agradable, muy amable. A lo mejor sí tiene, como vos decís, el tiempo. Sí, por lo menos a mí no me ha tocado tratarlo para esta organización. Lo he cruzado en otro tipo de eventos. Pero yo veo a su equipo. Trabajo con su equipo todos los días y es un equipo accesible. De hablar las cosas en claro, de lo que no te pueden asegurar, no te lo van a asegurar. Pero sí contar con la colaboración de que ojalá se pueda hacer. Ojalá. Ojalá se pueda hacer. Ojalá la gente y los medios de la región puedan tenerlo cerca y generar una pregunta. Y ojalá que él pueda hablar de qué es lo poco o mucho que vio del público de General Lagos. O del pueblo cuando ingresó. O de cómo se sintió. Ojalá. Seguro que en el escenario lo va a hacer. Pero capaz que también podamos tener el privilegio de tenerlo un rato en conferencia. Como hicimos con Jorge Rojas en su momento. Que también era difícil de hacerlo. Y lo pudimos hacer organizado. Y bueno. Ojalá que también podamos en esta. Álvaro. ¿Qué nos queda por contarle a la gente? La grilla previa a Abel Pinto. Artistas locales. Artistas de la región. Va a haber tango. Va a haber folclore. Va a haber danza. Va a haber cerca de 10 proyectos. Pero hay proyectos que son de los talleres del Centro Cultural. Que para nosotros es un privilegio. Que son chicas que ahora están ensayando. Las estamos escuchando. Sí, las estamos escuchando de fondo. Que van a cantar dos canciones. Y también las preparamos y las acompañamos mucho. Porque es un escenario imponente. Y queremos que se sientan seguras y cómodas. Va a haber el taller de adultos. Que ya tienen un poco más de experiencia cantando. Y después artistas de la localidad. Así que va a haber rock. Va a haber cumbia. Va a haber un poco de todo. Antes del momento de Abel. Va a haber sorpresas también. Va a haber juegos. Vamos a tener conductores del festival. Que no solo van a estar en el escenario. Así que hay que estar atentos. Porque hay gente dando vueltas también por abajo. Cámaras, pantallas. Así que nada. Va a ser un espectáculo para que lo podamos disfrutar en familia, en paz. Por eso, que venga con tranquilidad, con tiempo. Que se traigan la reposera. Va a haber cosas ricas para comer y para tomar. Así que a disfrutarlo. Va a haber muchas ofertas de buffet. Va a haber lo que es el buffet. Sí, también va a haber feria de emprendedores artesanos. Va a haber food trucks. También va a estar lo que es el patio de comida y el buffet tradicional. Que es más popular. De la hamburguesa, del chori. Pero también va a estar la comida más elaborada. Va a haber helado. Va a haber bebida. Así que va a haber de todo. Hay predio para todo. Hay predio. Porque es enorme. Es enorme. Y está preparado y está lindo. Y el escenario siempre genera esa cuestión que impone. De hecho, los vecinos y las vecinas frenan a mirar el escenario. Y eso, para quienes organizamos. Yo no soy de la localidad, pero llevo ya 5 años organizándolo. Y es un orgullo de que la gente de la localidad se sienta contenta de recibir. Por eso también creíamos que en esta oportunidad teníamos que dar muchos operativos para que todo el mundo esté seguro y tranquilo. Algo importante, va a haber calles que no van a tener ningún tipo de acceso vehicular porque es el pasillo sanitario, lo que se conoce como la salida y la entrada de emergencia. Así que pedimos también colaboración a la gente. Que entiendan que no es una cuestión de picardía o de cercanía al escenario, sino que hay lugares donde las ambulancias tienen que entrar y salir con prioridad. Y ese va a ser el corredor seguro que estamos preparando. Todo esto se va a informar en un video que va a salir en las próximas horas. Ahí la gente va a tener toda la información general. Después van a tener las bienvenidas, que son los ingresos, donde va a tener gente para consultar cualquier tipo de cosa y en las redes sociales y nuestros contactos. Así que creo que vamos a poder despejar todas las dudas. Horario de inicio del festival y aproximadamente si tienen el horario en que va a cantar Abel. 18 horas comienza el festival, comienza lo que es el escenario y aproximadamente entre las 12, 12.30. Queremos que suba Abel. Ojalá podamos hacerlo en ese horario porque también nos garantizamos llegar muy bien con los horarios de servicio de policía, de gendarmería, que tienen su límite también porque son muchas horas de laburo. Y nada, ese es el horario aproximado. Ojalá podamos cumplirlo. Yo creo que vamos a llegar bien. Dos horas de show más o menos. 120 minutos. Así que a prepararse porque lo van a tener un buen rato en el escenario. Hay mucho Abel. Sí, muchísimo, para disfrutarlo. Gracias. Gracias a ustedes.